Hola que tal, estamos en otro vídeo de ARK en PvP con las aventuras de nuestro hombre cangrejo y como veis estoy doznudo, me he conectado y mirad, pues si, nos han raideado aquí está Joaki, dormida, que también la han dejado doznuda y han vaciado todo completamente, bueno aquí hay un poco madera y carbón que nos han llevado pero está todo vacío, se han llevado todo lo de los armarios, todo todo, todo, no, no, no queda nada, absolutamente nada y bueno, lo que me da rabia porque seguramente sea alguien que ha visto el primer directo que hice porque se vio ahí el servidor, pero bueno, me da igual lo que me fastidia también, que no, yo por lo menos no lo sabía que veis el pájaro, le han quitado la silla al pájaro sin matarlo no sé, supongo que lo habrán dormido y al estar pasivo dormido pues igual sí que se puede hacer el inventario pero no sé, me extraña, yo creo que lo habrán dormido, le habrán quitado la silla solo por putear porque en mi inventario había ya una silla de pájaro, no sé para qué querían otras y son fáciles de hacer y mira, dejo el mojón encima de la nevera pues nada, pues básicamente no estoy grabando porque vaya a hacer más PvP básicamente es porque voy a dejar de grabar el PvP mira, me han roto hasta el armario que teníamos aquí, que no tenía nada bueno, los animales se siguen estando no, bueno, no tienen nada pero porque hace un par de días que no me conecto básicamente y nada, pues lo que voy a hacer es esto demolish lo que voy a hacer es destruirlo todo, que no quede nada y nos vamos a ir de este servidor hola, la casa, adiós casa venga, vamos a destruirla pues nada, si ha sido alguno de los subs que lo ha visto, bueno, creo que se haya divertido pero bueno, lo que consigue es que no... que no vaya a jugar más en PvP y ya está hostia, ¿se ha quedado el aire o qué? uy ¿qué pasa? que me he quedado oh, mi inventario, mi inventario, claro no me puedo mover venga, ahora sí que se ha quedado... ah, vale, porque está este fundación aún pues aguantando a la casa, el fundación ahora sí, adiós casa oh, se ha destruido todo, ¿eh? oh, mírala, está aquí bueno, pues nada, estos los voy a dejar por aquí los voy a dejar libres, ¿no? yo creo vamos a dejarlos libres a ver... un Klein y si alguien los quiere, pues que los coja adiós Leandro este también, que venga aquí uy, sube ¿se parará aquí? no, ves ay, no se parará ahora uy, casi bueno, a ver si se me para encima me voy a morir de hambre antes de... me voy a quedar inconsciente ay, que no le he dado el cambio ahí que se va muy lejos un Klein ¿no? sí pues ya está pues se queda libre se va, se va para la costa pues nada pues lo dicho bueno, Joaquín me ha dicho que se ha ido a un servidor PVP a jugar que... mira la barca se hunde, se hunde la barca pues vamos a hacer la foto aquí para el capítulo ahí, con la barca hundiéndose y... nada pues eso, que Joaquín se ha ido a un servidor con el mapa de Bajala que... bueno que está... está chulo ese mapa ya lo había visto yo también y no sé pues no sé igual... igual me pongo a jugar algún ratillo en el PVP pero bueno no creo que grabe un... un vídeo por día pero... pero igual... igual grabo alguno no lo sé pues nada vamos a... a ver cómo se nos ahoga a nuestro hombre cangrejo jejeje y aquí se acabó venga, ahógate hombre cangrejo vamos para abajo con la barca a ver si nos va a venir algún tiburón y nos come antes mira, la barca está como haciéndose daño ¿no? no llego, no llego me ahogo ya, ya se ha destruido nos ahogamos el hombre cangrejo se ahoga bueno, esta foto igual está más chula para el capítulo el hombre cangrejo ahogándose pues nada pues eso igual igual no sé depende si me si me animo o grabo una serie así como la que hicimos pero no lo sé así que nada espero que os haya gustado los raideos que que hemos hecho y nos vemos en otro vídeo hasta luego